Muy buenas gente, hoy quiero hablar sobre la polémica de Wilty y el conyorkino, ya que últimamente no sé si sabrán, últimamente se están peleando, no sé, criticando, y bueno, quería investigar un poco el caso, para ver quién tiene razón, o totalmente si es un empate. Así que, les voy a mostrar lo que yo pude investigar de momento, así que si tengo más información, tal vez la informe, así que, aquí les voy a mostrar unas pruebitas, y nada, vamos a comenzar, a ver, bajen el volumen un minuto. ¡Ay Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Me estoy mea! ¡Oh no! Bueno, la prueba número uno que tenemos aquí, ahí la muestro en dos segunditos, es una reseña que Wilty repuso, porque Turbo Rocket tarda mucho en subir la actualización, o las actualizaciones, porque mejor dicho así, porque se tarda mucho, pero Wilty creo que se olvidó de que ellos son de Ucrania, creo que eso decía. Y bueno, entonces dijo, o metemos hackers, o le decimos a Turbo Rocket que suba las actualizaciones más rápido. Y literalmente no saben qué pasó. Puso una reseña, metemos hacks, o no. ¿Y saben qué logró? 70% de los votos de, sí, metamos hackers. Y eso es muy malo, porque podría matar al juego. Pero por suerte, Wilty se dio cuenta, y mejor decidió no hacerlo. Muy bien, vamos con la prueba número dos. Maicena me secuestró. ¿Por qué ponía esa pose la piba? Ok, la prueba número dos. Es otro más de... De hacks y esas cosas. Pero... ¿Qué otra cosa de hacks? Ok. ¿Se acuerdan cuando Wiltyr subió un video llamado Infestado de Hackers en Willcraft? Bueno, no le gustaban los hackers. Literalmente. Había perdido su cuenta también a veces. Y se enoja porque se tarda mucho que se la devuelvan. Y ahora, como vieron en la reseña, quiere meter hacks, pero no lo hizo. Aquí les dejo las dos imágenes en pantalla para ver la diferencia. Wiltyr ha cambiado mucho ya. Y no parece que tenga de 15 a 13 años. Literal, yo tengo 11 y no soy tan mala, güey. Sí, no me funciona. Ok. Vamos con la prueba número tres. Esta fue la más corta de momento, pero bueno, no importa. La prueba número tres es cómo se critican entre sí. Porque Wiltyr siempre dice que Yorquino lo insulta. Pero en realidad, Yorquino dice que Wiltyr la insulta. Y bueno, también saben que creo que vi una reseña de una publicación de que voto yo. Que le cambió todo a Yorquino, los suscriptores. Le cambió eso. Y totalmente no saben los comentarios de la reseña. Me olvidé sacarles captura, por suerte. Por cierto. Pero en serio, deben ver los comentarios de esa publicación. Si es que la llevo a eliminar, voy a intentar sacar las capturas lo más rápido posible. Para que vean. Literalmente, Wiltyr está intoxicando a sus fans. Se están volviendo tóxicos y la defienden contra Yorquino. Literalmente, se comportan como tóxicos. Y si no me creen, vayan a ver la reseña, los videos que sube sobre Yorquino. Y ya van a ver la diferencia. Porque en serio, es una total mierda. Mierda. En serio. Yo antes la... Ok, vamos a hacer una cosita. Antes todos éramos fans de Wiltyr. Y hasta que vivimos esto, ya no lo hacemos más. A menos que seas medio pelotudito. Y vos le creas la historia a Wiltyr. Pero bueno. Vamos con la probita número 4. ¿Estás en serio viendo porn por ti mismo? ¡No! ¡Estoy con el equipo de la ciencia! Ok, la prueba 4 y la última. Se trata sobre los fans de Wiltyr. ¿Y qué tiene esto que ver con la situación? Bro, estás mal de la cabeza. ¿No has visto los comentarios? Les voy a dejar acá unas imágenes al lado mío. Para que vean cómo se comportan contra Yorquino en el video de... Yorquino se fue a la friendzone. O sea... Horrible, mal, son tóxicos. Equipo Wiltyr, equipo Wiltyr le mandaban. Y encima... Hay algunos de... Que apoyan a Yorquino. Uno... Uno dijo que se estaban comportando como fans tóxicos. Y no les importó. Siguieron diciendo equipo Wiltyr, todo eso. Y deja de molestar a Wiltyr. Totalmente es una mierda. Por Dios. Ojalá que esto termine pronto y que algún... O que... Yorquino gane esto. Porque, en serio. Wiltyr ya está mal de la cabeza últimamente. ¿Los UF no les importó? Se burlan. Se insultan entre sí. O más bien, Wiltyr es la que insulta. Ya que he revisado el video de Wiltyr es una hipócrita. Y totalmente no veo que... Se insultó a Wiltyr. Literalmente está mintiendo. ¿Y saben por qué está ganando Wiltyr último momento? Porque ella es más famosa. Tiene 15.000 suscriptores. Y Yorquino solo tiene 1.000. O sea, por eso. Y bueno. Les voy a dejar acá unos bonos con mi opinión. Sobre el video de Yorquino. No. Gracias.